Los pensamientos intrusivos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un pensamiento absurdo y lógico, incluso claramente inmorales y contrarios a sus propios principios? ¿Quién no ha experimentado alguna vez que una idea extraña y totalmente disparatada se atormenta en nuestra conciencia y se entrometa de una manera absurda? Pues bien, científicamente hablando, menos del 20% de las personas. Y sí, en efecto, una cifra que a simple vista parece llamativa, pero es la que sistemáticamente han encontrado las investigaciones que ahondaron este asunto. La gran mayoría de nosotros experimentamos de vez en cuando la presencia de nuestro foco de atención, de ideas descabelladas, incongruentes y hasta contrarias a nuestros valores. Este es totalmente normal. Lo que no es normal, y si puede provocar mucho padecimiento, es preocuparse por estos pensamientos y tratar de controlarlos. De hecho, esta es una de las marcas distintivas del trastorno obsesivo compulsivo, T.O.C. Una de las características distintivas y más lastimosas es la afección que conlleva en el plano del pensamiento. Quienes padecen el cuadro sufren mucho a raíz de lo que piensan, cómo piensan y el gran esfuerzo que realizan para controlar su pensamiento. Aunque esta característica tiene muchas causas múltiples, una de las más destacadas es el proceso al cual nos referimos aquí. Genéricamente conocido como procesos metacognitivos disfuncionales o estrategias inadecuadas de control cognitivo. Lo que sí es normal, la mayoría de las personas, más del 80% según las investigaciones, refieren experimentar pensamientos absurdos, algunas veces contrarios incluso a sus propios principios. A ellos se los denomina pensamientos intrusivos, por la cualidad que poseen de entrometerse en la conciencia de la persona, de forma involuntaria e inconexa con otros pensamientos y actividades. Veamos algunos ejemplos de los pensamientos intrusivos frecuentemente reportados por sujetos normales. Satar desde una ventana o balcón alto. Empujar a alguien debajo del tren, auto, colectivo. Atropellar y lastimar a alguien mientras maneja y no darme cuenta. No haber cerrado adecuadamente la puerta de la casa al salir. Irme de casa sin avisar. Escapar. Agredir sexualmente a alguien. La experiencia de pensamientos intrusivos no solo se considera patológica, sino que más aún se estima que puede tratarse de un fenómeno sano y adaptivo. Podría ser parte importante de tal exquisita y distintiva creatividad humana, de la capacidad de generar soluciones novedosas a los problemas. Tal vez, muchos de nuestros logros culturales tengan en los pensamientos intrusivos una de sus raíces. Lo que no es normal, preocuparse por los pensamientos intrusivos y tratar por ende de controlarlos o prevenirlos. Eso no es sano. Y como ya anticipamos, en este proceso radica una parte importante de la patología que observamos en el TOC. Vamos a indicarnos a esto con más detalle a continuación. Pensar sobre el pensar. La metacognición. Como ya sabemos, los seres humanos somos los únicos con la habilidad de producir lo que, en sentido estricto, llamamos pensamientos. Nosotros no solo conscientes, sino que también somos conscientes de nuestros conscientes. Es decir, sabemos que sabemos. Así, por ejemplo, al recordar las personas que queremos, nos damos cuenta de que nos ponemos contentos o que la extrañamos. Lo cual puede, por ejemplo, llevarnos a evitar propiciar algunos pensamientos. Observemos que, en el ejemplo anterior, tenemos dos tipos de pensamientos. Primero, los pensamientos sobre las personas que yo quiero. Mi novia, mi hijo, mi amigo. Ideas que provocan en mi sentimiento de ternura y placer. Segundo, el pensamiento de que pensar en tales personas provoca en mi sentimiento de ternura. Vale decir, yo pienso sobre lo que pienso. Sé que pensar en mi novia me provoca placer. En ese segundo pensamiento se llama metacognición. Es un pensar sobre el pensar. Más aún, la metacognición puede derivar en esfuerzos puntuales por pensar o no pensar determinados contenidos. Siguiendo con el ejemplo, yo puedo tratar de concentrarme más en los recuerdos relacionados con mi novia, pues si ello me da placer o por el contrario, si ello me hace extrañarla demasiado y por ende sufrir, puedo procurar distraerme con una película para no pensar en ella. Todo esto es perfectamente normal y sano. La metacognición, el pensar sobre el pensar, no es ningún fenómeno patológico ni novedoso. No obstante, como muchas características adaptativas, sí pueden en algunos casos volverse en contra. Algunas personas se sienten responsables por lo que piensan o tienen la idea errónea de que por pensar reiteradas veces algo, es probable que suceda. Desde un punto de vista, las variables cognitivas, esas personas poseen esquemas disfuncionales exagerados. Un esquema exagerado de responsabilidad personal sobre el pensamiento consiste en la creencia de que por tener una idea sobre algún suceso peligroso que podría ocurrir, eso se transforma a la persona en un agente responsable de prevenir el suceso indeseado, así como de las potenciales consecuencias si el hecho tuviera lugar. Así por ejemplo, si al salir de mi trabajo, yo pienso que alguien pudo haber dejado el horno eléctrico enchufado, lo cual a su vez puede provocar un incendio, entonces el no ir a verificar el estado del horno me convierte en responsable si un tal acontecimiento tuviera lugar. De ese modo, me siento compelido a regresar a mi trabajo y a hacer las verificaciones pertinentes. Claro, claro está en que los pacientes con T o C. Esto no se sucede aisladamente sino de manera reiterada y frecuente. En este caso, el pensamiento intrusivo, el horno eléctrico, puede estar prendido y causar un incendio. Combinado con un esquema de responsabilidad personal exagerada, nos da por resultado elevadas conductas de verificación, es decir, se trataría de un T o C de verificación. Otro ejemplo muy característico es el esquema. Fusión-pensamiento-acción. Se trata de una creencia por el cual las personas igualan el pensar con el hacer. Esto puede a su vez adoptar dos formas. Por un lado, el esquema fusión-pensamiento-acción conduce a que la persona considere probablemente la realización de una conducta si piensa en ello. Así por ejemplo, el ver un chiquillo afilado. Una persona padece T o C. Ve un cuchillo afilado. Tiene un pensamiento intrusivo. ¿Y si enloqueciera? ¿Y se lo clavará a mi esposo? A continuación, la mujer piensa, soy una asesina en potencia. ¿Puedo matar a alguien? Lo cual la lleva a ponerse ansiosa y tomar medidas para prevenir el hipotético homicidio. Así, la mujer del ejemplo podría evitar entrar en contacto con cuchillos, tijeras u otros objetos punzantes. Un ejemplo bastante particular de este tipo de casos es el que se había difundido en los últimos años con la denominación T o C homosexual. Una expresión poco feliz usada para referirse a las personas que se obsesionan con su orientación sexual. Una expresión poco feliz usada para referirse a las personas que se obsesionan. Tienen dudas patológicas respecto a su orientación. Se trata de personas heterosexuales quienes tienen algún pensamiento intrusivo del estilo. ¿Y si me ocurre mirar a hombres en el vestuario? ¿O ¿Y si me empezara a gustar mi compañero de trabajo? Luego de tales pensamientos intrusivos, el sujeto varón, en nuestro ejemplo, realiza una valoración de sus propios pensamientos y se dice a sí mismo, si pienso eso, puedo ser homosexual. Lo cual lo pone ansioso y lo lleva a buscar corroborar su orientación sexual. Y es como tales conductas de verificación en que se encierra el círculo de la patología, pues el individuo comienza a mirar a otros hombres, particularmente algunos de sus caracteres sexuales, y muy frecuentemente a través del uso de videos o fotografías pornográficas con el objetivo de corroborar, que no se siente atraído. No obstante, en el proceso se pone ansioso, pierde parte de su autocontrol, y al verse a sí mismo mirando a otras personas de su mismo sexo se dice así, como, ¿Y si estoy mirando? Es porque me debe gustar. Vale decir, el mismo acto de verificación es evaluado como peligroso e indicativo de una orientación homosexual, lo cual reinicia el círculo y termina por reforzar la patología. Una variante obstante, observada del esquema recientemente mencionado se denomina fusión moral-pensamiento-acción, el cual, como indica su nombre, la valoración negativa del pensamiento intrusivo tiene una connotación moral. Así, por ejemplo, una persona que padece T o C tiene alguna fantasía sexual espontánea con una persona conocida, luego de lo cual dice a sí misma, que pienso, soy inmoral. Razón por la cual siente culpa, malestar, y a partir de ello procura no tener fantasías sexuales similares. Desafortunadamente, es poco probable que se logre prohibir el pensamiento. De hecho, suele ser lo contrario lo que se logra. El pensamiento, se trata de evitar, tiende a aumentar con la consecuente escala de angustia para quien padece T o C. Las estrategias inadecuadas del control y su tratamiento. El punto anterior hemos intentado descubrir brevemente uno de los rasgos más propios del T o C, considerado del valor etiológico. Para el desorden, uno de los denominadores comunes de los esquemas disfuncionales referidos es el exceso de control del pensamiento que fallidamente procura operar. Sea por un esquema exagerado de responsabilidad personal o por uno de fusión, pensamiento-acción, el paciente de T o C realiza un proceso cognitivo que podemos resumir en tres pasos. 1. Tiene un pensamiento intrusivo. 2. Valora negativamente el pensamiento intrusivo anterior, lo cual le genera malestar emocional. 3. Procura controlar o prevenir la aparición de pensamientos intrusivos o de sus consecuencias al fin de aliviar su malestar. Pero contrariamente a las intenciones de la persona, con T o C, las estrategias utilizadas para controlar y prevenir la aparición de pensamientos intrusivos fallan. En su peor sentido, no solo logran eliminar el pensamiento intrusivo, sino que a largo plazo lo incrementan. En pocas palabras, tratar de prohibir un pensamiento no hace más que incrementarlo. En ello radica en gran parte el círculo vicioso en el cual quien padece. Se haya atrapado trata de no pensar ciertos contenidos, pero ello lleva a un aumento de los mismos, lo cual trae un mayor malestar, pero también un esfuerzo más grande por no pensar, que redunda en una nueva escala de contenidos que se quieren evitar. En fin, un círculo vicioso que se puede alcanzar niveles realmente muy elevados, con el consecuente sufrimiento e impacto en la salud y calidad de vida. Bueno ya amigos y amigas, para terminar el tratamiento, tal como se deduce de las investigaciones mencionadas sobre los procesos inadecuados de control en el T o C, resulta necesario que los pacientes aprendan a no combatir sus pensamientos intrusivos. Para ello, el enfoque de la terapia cognitivo-conductual cuenta que un conjunto de herramientas entre las cuales destacan la discusión cognitiva, la adaptación específicamente al T o C o la psicoeducación, los experimentos conductuales para modificación de las estrategias inadecuadas de control, la exposición y prevención de la respuesta. Entre muchas cosas, al igual que el tratamiento de cualquier otro desorden, las técnicas mencionadas deben ordenarse coherentemente en un programa de tratamiento racionalmente guiado por la correcta evaluación del caso. Eso nos brinda muchas posibilidades de remisión definitiva. Afortunadamente, el trastorno obsesivo-compulsivo, un cuadro que históricamente se había mostrado muy resistente a casi todas las terapéuticas, hoy empieza a ser tratado con éxito, gracias al avance de la investigación científica. Que tengan un lindo día. Ya de aquí en adelante, una experiencia personal. Bueno, me dio curiosidad hacer este caso porque yo he tenido pensamientos intrusivos y ese tema me parece espectacular porque lo acabo de descubrir. Yo sabía que para mí, en lo personal, siempre pensé que el pensamiento intrusivo era como una medida de autoprotección. Que llegaban a mí esos pensamientos porque temía que sucedieran esas cosas. Temías a tal punto que pensaba haciéndolas. Y en el mayor de los casos, al principio, sí escondí herramientas y cosas y no me ocurre con frecuencia, ¿no? Una rara vez. Supongamos que una vez cada tres meses o cada cuatro, o no, en el diario vivir. Le pasan a uno cosas por la cabeza. Pero uno piensa, supuestamente uno piensa, tiene mil pensamientos por segundo. Eso es lo que dicen. Pero hay veces que uno tiene pensamientos que son descabellados, inenarrables. Algo que uno no comparte en sociedad porque posiblemente la gente lo tilda a uno de lo peor. Y ya la experiencia que he tenido aquí en YouTube es que si digo cualquier cosa, la gente lo interpreta como le da la gana. Así que no puedo decir cosas abiertamente ni decir específicamente qué cosas he llegado a pensar. Pero sé que jamás las haría. Creo que mi error en algún momento sí fue prestarles atención y temiendo que en realidad pudiera yo ser alguien malo en toda instancia. Pero no es eso. Soy una persona buena, pura y yo sé quién soy. Soy una persona maravillosa. Solo que le di mucha importancia de esos pensamientos. Creo que es algo natural en algunas personas. Eso le pasa, digamos que al 20% de la población. Contrarrestar el pensamiento y demás pues ya es cuestión de uno. Pero lo más importante aquí es no prestarle importancia. Bueno, ese es mi caso. Esta historia me parece interesante, muy increíble. La mente es así. Es tan maravillosa pero también es misteriosa. Tiene muchos secretos que ofrecer. Se cuidan, que tengan un día maravilloso y sean buenas personas siempre.